Creo que hoy la única pega es un poco el resultado, ¿no? Que sí que queríamos ganar, que debemos llevar nuestros puntos de aquí y solo nos podemos llevar uno, pero bueno Mi misión no es solo fijarme en los resultados sino que hay también el trabajo que hace el equipo entre las cosas que hace los valores y valorarlo todo un poco en conjunto Reforma Buenas tardes, son noches Ulises Gutiérrez de Reforma ¿Qué tanto podrías decir que despegó este parón de fechero para el juego que venía a despegar incluso contra Tigres y el Copa y quizás para otro? Nada Salomón de Puebla, Deportes, seis empates en lo que va a venir de esta temporada se está haciendo habitual la falta de definición del equipo, ¿a qué le debe esto? Pregunté cosas ¿Tú sabes cuántos partidos hemos quedado sin marcar? ¿Lo sabes? Pues deberías de saberlo porque ese es tu trabajo, estar informado No me hables de falta de definición porque yo sí sé los partidos que nos hemos quedado sin marcar Lo que tienes que hacer es venir informado y hacer preguntas sensatas y correctas Hemos quedado un partido solo sin marcar Si tú crees que tenemos un problema con este, dos Si tú crees que tenemos un problema de definición se pueden marcar todos los partidos de goles hay partidos que quedan también a cero y lo que es importante es seguir sumando los partidos en los cuales no estás acertado de cara al gol es importante también el no saber perder no creo que al equipo le falte gol no creo que ese sea el problema y de verdad no sé porque genera mucho y porque realiza mucho que nos gustaría meter en todos los partidos 3-4 goles ya he dicho que eso es bastante improbable es bastante improbable que quiera ver 4-5-6 goles y tiene que ir a ver al Madrid a ver al Barça ahí sí vaya a ver todos los goles que queréis ¿Cuál fueron sus decisiones o por qué optó por cambiar el sistema que había manejado el equipo en los partidos anteriores? queríamos un planteamiento muy ofensivo como así lo hemos hecho jugamos contra el atrás todo el partido jugamos solo contra las defensas jugamos mucha parte del juego con 4 delanteros luego de hacer el cambio en vista también un poco el cansancio de los jugadores el campo está muy 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 pesado y eso ha hecho que algunos jugadores por el esfuerzo lleguen bastante limitados al final del partido tanto por un bando como por otro hemos sacado a Chaco que creo que es para que nos diera un poquito en la media punta y no siguiera dando esa consistencia a la hora de ir arriba es decir, el cambio ha sido sobre exclusivamente por ser lo más ofensivo posible para ganar el partido es decir, en nuestra mente no ha estado otra cosa en mi mente no ha estado otra cosa el equipo creo que se ha mordado muy bien hacia el cambio de juego jugar con 3 atrás sobre todo con la velocidad que tiene el público es muy complicado y creo que a los 3 de defensa que le han salido hoy lo han hecho fenomenal han hecho un trabajo espectacular pero bueno, aún así aún forzando la máquina aún poniendo mucho delantero y aún jugando con pocos defensores bueno, pues hoy no ha sido un día en el que hayamos estado demasiado acertados de cara al gol ¿qué pasa por la mente de Jesús? ¿por qué se hace el segundo y no cerrar por ahí? ¿por qué se hace el segundo y no cerrar por ahí? entonces, el puesto natural para Martín no tengo una vez que he hecho el cambio de Víctor por Edgar no tengo un jugador de banda específico para poder cambiarlo con él el único que me puede hacer un poco esa función es meter a Chaco en banda y entonces ahí es donde surge el tema ellos seguían apostando por contragolpes ellos seguían apostando por jugar por intentar cogernos en una situación entonces hemos optado por sacar un defensa para reagrupar la línea de cuatro pero que a la hora de presionar siempre, como habéis visto siempre uno de los centrales salía y se metía en medio campo con lo cual casi siempre volvíamos a estar atrás era un poco también ya porque es verdad que en los últimos minutos bueno, pues la gente empieza a estar más cansada ellos han hecho cambios de refresco arriba con lo cual tenía gente rapidita arriba hay gente que no estaba desgastada y he intuido que bueno si no hemos tirado 85 minutos con cuatro delanteras y con tres atrás solo y no hemos sido capaces de hacer gol pues en cuatro o tres minutos tampoco se iba a dar muchas situaciones y no hemos dejado de ser menos ofensivos al final muchas veces nosotros jugando con una de cuatro con los laterales tan abiertos y tan arriba casi siempre estamos atrás y tampoco es una situación de hacer un cambio defensivo sino también ver un poco cuáles eran las posibilidades que tenía el banquillo para no destrozar mucho el equipo no tener que meter un jugador que no es habitual de que vuelva en banda es decir, no tener que hacer demasiadas cosas que nos pudieran convivir a ver se mantiene el invicto Paco pero si a base del Paco de alguna manera llega a desesperar que no llegue la victoria en absoluto en absoluto nosotros no nos desesperamos estamos muy contentos con lo que el equipo está haciendo estamos orgullosísimos de este equipo de lo que hace en el campo los resultados no se eligen no se pueden elegir son los que tú te ganas en el campo son los que tú te mereces son los que te fraguan con tu trabajo y nosotros seguimos trabajando bien con lo cual no tengo ninguna desesperación al revés todo lo contrario encantado de estar donde estoy encantado de tener los jugadores que tengo encantado de poder afrontar un reto tan importante tan bonito como este y ya veremos a ver donde estamos cuando acabe hablar ahora en mitad del trayecto y demás no tiene ningún sentido esto al final es donde acaba cada uno ya veremos a ver donde estamos cada uno cuando llegue el momento decisivo ¿lo dejas contento hoy en funcionamiento de ese equipo en la cancha? Sí, algunas cosas sí otras no creo que hoy ofensivamente no hemos sido capaces de generar tanto como habitualmente nosotros es habitual por esa parte no me puedo ir contento sí por el trabajo defensivo sí por la intensidad sí por el trabajo del equipo a la hora de presionar nos ha faltado hoy un poquito de esa claridad que nosotros normalmente solemos tener arriba nos ha faltado a la hora de concretar entonces bueno pues un poco me voy a concretar una cosa pero tengo que analizar mucho el partido con respecto a otra pero también hay que darle valor al rival un equipo que juega con cinco atrás y con tanta gente es complicado crearle ocasiones y ahora también ha tenido su parte de culpa de que nosotros hoy no hayan un partido general o habitualmente general perfecto una cosa positiva y un plan del encuentro de la movilidad del tío en el mediocampo de Peñalba Silva y Bacar ¿me podría hablar de qué bien trabajada está ese tío que viene ya acumulando meses con usted trabajando muy cerca? sin embargo tengo que decirte que a mí la primera parte no me ha terminado de gustar la colocación es decir nuestro afán el hecho de no generar nos ha hecho que los mediocentros acabaran en sitios donde normalmente no tienen que acabar no es un problema de que lo hayan hecho mal no es un problema de que querían el balón querían buscar querían ayudar para generar y en ese querer ir hay veces que hemos quedado los tres mediocentros demasiado desperdigados por el campo no es una situación que nosotros ni nos convenga ni la queramos en la segunda parte creo que hemos sido más ordenados hemos estado más juntos en el mediocampo nuestra manera de jugar para nuestra manera de jugar es imprescindible tener movilidad si no tenemos movilidad no podemos realizar ese tipo de juego y ellos entienden muy bien que casi todo pasa primero por esa línea de tren entonces son jugadores de gran calidad son jugadores que son capaces el arte un buen nivel defensivo y un buen nivel ofensivo y bueno se están afianzando están teniendo confianza para mí creo que es una de las partes importantes de este equipo y bueno y vuelvo a repetir sí que es verdad que la primera parte por esas ganas de querer ir a todos lados hemos acabado en sitio un poco que no quiero yo que acabe pero bueno es un grupo que sigue sigue consolidándose y le sigue dando mucho empaque los jugadores son complicados no es un grupo buscar un jugador como Tazorra es muy complicado buscar esa tipología de jugadores es dificilísimo nosotros no tenemos pero muchos equipos no tienen ese tipo de jugadores son jugadores muy específicos muy particulares